Todo el mundo, invitaciones obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Mira, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, en México fue elegida la actual presidenta, quien está pronto a recibir la banda presidencial e invitará a muchos presidentes de todo el mundo para que puedan presenciar este acto, ya que será la primera presidenta mujer de los Estados Unidos mexicanos. Pero una razón muy contundente es que no invitará, por ejemplo, a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ni al presidente de Ecuador, ya que México últimamente ha tenido problemas con ambos países. Pero escuchemos todos los detalles de esto y luego hagamos el análisis. Ya lo vamos a informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenares relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Los congresistas siguen llevando una narrativa falsa hacia el exterior indicando que acá ha habido un golpe de Estado desde el Congreso y no un golpe de Estado producido por el expresidente Pedro Castillo. Ya lo vamos a informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenares relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Como pudimos escuchar, la presidenta de México, que todavía va a recibir la banda presidencial en el mes de septiembre, invitó a todos los países del mundo, mejor dicho, a la gran cantidad de países esquiarristas con ideologías socialistas, para ser partícipes de la toma de mando de esta presidenta de parte del presidente mexicano López Obrador. La presidencia mexicana hace énfasis que no invitará, por ejemplo, a delegaciones como Perú y Ecuador, ya que últimamente Ecuador ha tenido problemas con México porque irrumpieron en la embajada mexicana para capturar a un narcotraficante. Pero según las leyes internacionales, un país no puede intervenir inapropiadamente en una embajada. Por otra parte, el presidente López Obrador criticó duramente la encarcelación de Pedro Castillo y llamó golpe de estado a su destitución, por lo que la presidenta Dina Boluarte indicó que Pedro Castillo fue el culpable de todos estos incidentes, ya que él es quien dio golpe de estado. Es por ello que las relaciones entre Perú y México, mejor dicho, con el presidente López Obrador, han ido de más a menos, por lo que también la presidenta Dina Boluarte no podrá asistir a la ceremonia de premiación de la presidenta mexicana que, dicho sea de paso, viene del mismo partido de López Obrador y que ganó las elecciones para ser presidenta de México hasta el 2030. Recordando, por otro lado, que México también ha tenido problemas con Perú porque la mayoría de inmigrantes que querían ir a Estados Unidos pasaban por México, por lo que actualmente México pide visa a todos los peruanos que quieran visitar el país, aunque la mayoría de los peruanos que iban a México lo hacían porque querían cruzar a Estados Unidos y no quedarse en México. Pero esta y demás incidentes ocurrieron en los últimos días. Pero déjame saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Déjame tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.